Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con Tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame Señor con Tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con Tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 Se va, se va, se va, se va, se va toda enfermedad Se va, se va, se va, se va, se va toda enfermedad Se va, 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 se va I hiena me baba ¡Lléname, papá! ¡Lléname, papá! ¡Sáname, papá! ¡Sáname, papá! ¡Fuego, fuego, queremos más! 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 Covena de enfermedad Covena de hechicería se va Vino celestial Vino celestial Vino celestial Vino celestial Vino celestial Jesús Vino celestial Vino celestial Vino celestial ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Él es la fuente de tu vida. Él es la fuente de tu casa más. Chato, 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 chito, chito. Chato, 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 chato. Es Jesucristo, es la fuente ¿Dónde se la va? Toda mi alma Elaborado mis pecados Elaborado Lo ha secultado Como la muerte Ahora levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz Que siempre vive Su voz nos llama Para salvarme Que siempre vive Su voz nos llama Para salvarme Amado hermana Amado hermano Orar al Señor Y el Señor Orar al Señor Y el Señor Te ayudará 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 Espíritu Santo Te ayudará 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 ¿Quién me? Un chame, un chame Un chame, un chame, un chame Y el ame, y el ame, y el ame Y el ame, y el ame Y el ame, y el ame, y el ame Chacho Chótame, 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 chótame 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 Algo, 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 algo Brate Brate, no da ti, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao A quién iré, a quién iré, si sólo tú tienes palabras de mí, a quién iré, a quién iré, a quién iré, si sólo tú tienes palabras de mí. A quién iré, a quién iré, a quién iré.